amigos hoy estamos felices porque estamos cumpliendo 50 mil suscriptores muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado en este en este reto que es rescatar animalitos la verdad ha sido difícil para para mí la verdad sí ha sido muy difícil a lo mejor para algunos son poquitos suscriptores a lo mejor para otros pues no se requiere tanto esfuerzo para llegar a esto pero yo sí sí se ha requerido bastante esfuerzo la verdad gracias a todos por apoyarnos ellos ellos son felices aquí están son felices gracias a ustedes a que nos han apoyado donando son muy felices y para celebrar es miércoles no vamos a ir a trabajar no nos importa vamos a aprovechar que hay una lluvia de estrellas y no vamos a rentar rentamos una cabaña aquí estoy preparando todas las cosas para los enanos muchas veces me preguntan las historias que por qué no llevo a todos porque nada más llevo a benji ya veía porque no me llevo a todos y es que la verdad ahorita solo tengo ocho pero es muy difícil controlarlos todos los días los paseo en la mañana todos los días los paseo en la tarde pero sacarlos a pasear ya a un rancho o a otra parte que ellos no están habituados pues si se descontrolan un poco hoy lo vamos a hacer y a ver qué sucede preparados todos su kit traigo medicinas correa juguetes bolsitas para recoger sus cosas croquetas y todas las cositas que se necesitan no voy a llevar sus camitas porque ocuparían todo el carro así que ya voy a subir sus cositas voy a comprar una cobijita como esta es grande se me hace que la voy a utilizar como cama espero que todos puedan convivir en la misma cama porque no puedo llevar tantas camitas es demasiado voy a llenar el carro hasta acá y todavía faltan nuestras cosas y que la hielera y que compre un tengo unos sleeping bags ahí porque queremos tirarnos a ver las estrellas pues aquí está aquí subimos nuestras cosas aquí están abajo aquí voy a subir a todos los enanos aquí y vámonos vente benji vente vente charlie por acá subete eso eso tili ven tili eso tili jenny ven jenny miren por eso es difícil llevarlos a todos a pasear son un desastre miren tili donde anda ya tili que haces allá bájate como ven nada más me falta benji benji ahí te vas a quedar vente vámonos vente benji vámonos vámonos benji córrele corre 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 subete acá acá ven subete acá vente ahí cabe si cabe charlie bájate de ahí charlie pues comienza la aventura benji te vas a caer benji allá vienen todos ahorita les grabo más hoy ya nos arrancamos espero que no se nos olvide ni un perrito aquí viene bellota ven todos si traemos a todos ya llegamos están ansiosos estos por bajarse ahí voy ahí voy ahí voy espérense ahí ándele vayan a corretear este es el lugar que rentamos para venir a festejar los 50 mil suscriptores de benji y sus amigos ¿verdad benji? lo benji su cabañita está muy bonito sus bañitos y una palapa nada más le faltó la alberca pero bueno ahorita nos metemos con la regadera voy a explorar todo el lugar con ellos para asegurarme que no vaya a haber alguna serpiente o algo así o algo que les pueda hacer daño espinas ahora sí porque ahorita pues se van a alocar y van a empezar a correr y correr ya los conozco allá van ya ven aquí ellos siempre van a la punta nani nani linda ah miren tiene mini split perfecto si da mucho calor ahorita los metemos al mini split ¿qué es mati? tantitas muy bien muy bien muy bien nani ¿está bien padre? ¿qué es linda? ¿si te gustó? hace mucho calor déjame le doy aguita vamos a ver que hay que hay adentro miren está bonito tiene su comedor y todo como si fuera a ver una fiesta o algo así cocina miren sufita cafetera micro wow tiene todo y está climatizado aquí adentro está climatizado ah pues sí como les mostré este tiene clima está en el campo pero pero es así entre campo y ciudad porque tienen clima está bien porque pues si necesitas refrescarte si hace mucho calor allá afuera creo que como 30 grados centígrados me preocupan esas dos aventureras mirenlas allá van son como un equipo oigan linda venga para acá órale qué andan haciendo traviesas no tan lejos linda vente hasta ahí vente venían bien sedientes todos miren muy bien muy bien hay dos minisplits y nomás está prendido uno aquí está uno debe haber otro hasta tele para qué queremos tele aquí hoy queremos ver las estrellas miren todos pásenle a lo climatizado pásenle miren mis enanos cuántos enanos tengo no son muchos pero nos parecen como mil están siendo perros vamos a ver cómo son perros están explorando vamos a dejarlos ver que exploren que conozcan y hola qué andas haciendo allá abajo vente está fresco aquí preso ya se unió el equipillo otra vez qué travesuras van a hacer ustedes dos te las bañé con la manguera porque te van bien acaloradas véngase hora de jugar véngase va a salir por acá estoy seguro mírenlo la chaparrilla mi esposa mi esposa fue a la tienda y Linda se va atrás de ella y así como que no me abandones se me hace que sí la abandonaron a ella pero chiquita pero aquí te vas a quedar conmigo no te preocupes todo está bien les eché agua porque andaban bien acalorados no me tengan miedo no pasa nada caro Benji caro Benji hi Benji hi Benji girl bonita meăn ¿Dónde te voy a caer? ¡Otra! ¿No puedo yo? Espérame, espérame ¿Qué se siente Benji? ¡Bájenme de aquí! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¿Qué ando con él? ¡Corre Benji! ¡Andale! ¡Vete a jugar! ¿Cómo la tele? Ahí anda la aventurera ya Tuve que salir por carbón Porque se nos acabó Porque traíamos una carne para asar Y la verdad estoy preocupado Porque como me siguen demasiado ellos Demasiado Ahí está mi esposa Pero me siguen demasiado Estoy preocupado Así que me voy a ir volando Ya, ya volvimos Todos sanos y salvos Ahí están todos Hola Si nomás me fui tantito Cinco minutos Se reciben como si te hubiera sido todo el rato Es hora de cenar de los enanos Vamos a ver si quieren La verdad es que Están ahí oliendo la carne Quieren carne Pero no le vamos a dar Primero que coman sus croquetas Aquí les traje croquetas Y luego Ya vemos si les damos carne Ah, los palos están bien coloridos Ándale Juegale, nani Ándale, linda Juegale, linda Ahora los cuatro están jugando Se volvieron satánicos Todos con la luz Mira, se ven satánicos Linda Nos está tocando ver Un espectáculo natural Muy bonito Que yo hace mucho Que no veía Pues en la ciudad ya no hay A ver si se alcanza a ver Son las luciérnagas Miren No, si es un carro Ay, no se alcanza a ver Bueno, en fin Hay muchas luciérnagas ahí No muchas, sí Como que montones Pero sí hay un chorro Y está bien padre Aquí está nuestro tendidito Nocturno Ya estuvimos viendo Las estrellas un rato aquí Y la verdad es que la cabaña Está bien padre Pero estamos cerca de la casa Como a una hora Y los perros no se callan Hay muchas cosas Que le llaman la atención Y todo Entonces nos vamos a ir A dormir a la casa Y pues sí Vimos muchas estrellas Muchas estrellas fugaces Bueno, no muchas Como unas 10 Estuvo muy padre Está bien bonita A la noche Se ve la vía láctea Y todo Entonces Pues hasta aquí Les dejo este video De la aventura Con Benji Aquí está Benji Todavía Y sus amigos Están Todavía disfrutando El campo un rato Pero apagamos las luces Y se ponen súper histéricos Entonces Lo que vamos a hacer Es irnos a dormir a la casa Al cabo estamos cerca Como les dije Lo más triste de todo esto Es recoger Porque recoger todo Ya recogí toda la basura Y todo lo que hicimos Pero hay que recoger Todas las pobijitas Y todos los Platos de perrito Y todo eso Pero bueno Es parte del show Como verán Nani ya se quiere ir Nani Pero primero necesito subir todo Y luego acomodar Y luego se suben ustedes A ver Comper Oigan espéreme Pues apenas estoy acomodando Espéreme Linda como ves Creo que ellos ya están arriba Algunos Algunos no todos A otros les vale Porque no se quieren ir ¿Verdad Benji? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás disfrutando tu huesito? Muy bien Es el huesito Ahora sí Ya todos contaditos Ya te contaste Nani Cuéntanos los de todos Son ocho Ya listo Entonces ya nos vamos Y pues hasta aquí Lo vas a este video Nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias.